Hola que tal, te saluda tu amigo el Reiki King para invitarnos a su recaral cevichería La Olla Marina donde encontrarás los mejores petajes como puedes ver en pescados, mariscos y comida criolla así que ya lo sabes, todos los días de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 11 de la noche, nos esperamos y por supuesto los domingos show artístico con grandes invitados tu amigo el Reiki King para poner una rica salsa tu amigo Ramiro Olivares claro que si, ya sabes, queremos invitarte para este domingo a celebrar el Día del Padre a partir del mediodía como un show espectacular donde también contaremos con la presencia de Carlito Loyola si amigos, no se olviden, este domingo lo esperamos desde el mediodía desde el mediodía, porque tenemos un show espectacular, salsa, merengue cumbia y todo lo que te gusta criollo, creo, tenemos un show criollo también y la buena comida, en la Olla Marina lo mejor es para acá de San Marín te esperamos el Día del Padre aquí, en la Olla Marina te esperamos Tito Bretal también viene ok